A ver si no sé quién vive aquí. En el año 2018 ya se unieron tanto el Ayuntamiento de Albalate con la comarca del Bajo Martín y el Ayuntamiento de la Puebla de Ijar bajo un proyecto de cooperación bajo el paraguas de Adibama para poder poner en valor el alabastro. Y el Ayuntamiento de Albalate lo que decidió hacer en esa parte de ese proyecto de cooperación fue encargar una obra colaborativa realizada entre varios artistas para luego poder ubicarla en un lugar emblemático de nuestro municipio. Nos ha encantado porque hemos estado viéndolo detenidamente y hemos visto una representación ahí preciosa. El que tira las olivas, bueno, yo le he visto a mi padre muchas veces, vamos, y he ido también a coger olivas. Y luego los críos que juegan, también me ha parecido original. Precioso. Y luego me encanta que se tomen en este interés de que venga gente a promocionar cosas bonitas. Me parece una cosa muy interesante. Pues me parece genial y lo veo precioso. Me encanta. La enhorabuena a los artistas y muy bien, muy bien, pues de que contra más cosas se hagan en el pueblo mejor y cosas que nos demos a conocer. Y civismo es lo que hay que pedir también, que lo decías tú, Manuela. A ver, y un aplauso para los artistas. Civismo, porque esto está muy a la altura de... Pero vamos, esperemos que la gente sea cívica y lo respete. Porque en todas las cosas interesantes que tenemos en Albalate, que tenemos muchas, pues esta va a ser una más que me parece muy bonita. Pues me parece, bueno, un mural estupendo. Primero porque refleja las vivencias de nuestro pueblo. Como es el toque del tambor, niños jugando, el castillo, la iglesia, la oliva, vareando, que decimos aquí las olivas. Entonces me parece muy emotivo, porque refleja mucho la vivencia de aquí, de este pueblo. Aparte también se ha tratado con la piedra propia de aquí de Albalate, que es el alabastro. Y por supuesto con unos genios y con unas manos que lo han hecho precioso. Me ha gustado mucho.